Porque es rica en vitamina C y en mazamitla hace mucho frío, entonces es una vitamina que necesitas para evitar algún resplado. Balancearte, ¿no? Exactamente. Bueno, pero déjame te platico. La yaca es una fruta que es muy rica para activar el metabolismo y vamos a sustituirla por la carne. Ella es muy grande, pesa entre 4 hasta 20 kilos, la yaca. Y pues lo único que vamos a necesitar de la yaca son las bolitas que están adentro. Se puede pelar y eso, tiene un huesito cada bolita y eso es lo que viene siendo la yaca. Y pues la verdad es muy famosa porque tiene 7 sabores, 7 frutas, entre ellos es el plátano, el mango, la piña, el melón, la papaya. Entonces es delicioso, o sea, no tiene un sabor muy característico más que sabe a todo. Como decía Juanpi, huele a piña. Huele a piña, sí. No, ¿dónde está? Y a lo mejor llega alguien y dice huele a plátano, pues es que es la combinación de todo. Y acá la preparan como botana y que llegas y luego le ponen limoncito, salecita, chilito y todo lo demás. Es delicioso, es muy versátil también de utilizar, nomás que casi no se utiliza, o sea, no es como la manzana, no es como el plátano, no es como la piña que la encontramos en cualquier lado, pero pues hay que empezar a utilizarla porque también tiene muchas propiedades y muchos beneficios, ¿verdad? Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer, Ceci, es la yaca la pusimos a cocer en agua y se va a poner a hervir y eso va a ser nuestro sustituto de nuestra carne. A ver, pero la yaca, a ver, vamos a mostrarla, fíjense bien, aquí está la yaca ya, ¿cómo lo vamos a comprar? Así la compramos y lo que es el fruto es esto de aquí. Ajá. ¿Sí? Vamos a mostrar ahorita el fruto, ¿cómo la van a sacar? Son unas bolitas. Esa es. Y adentro tienen una semilla que ya se le quitó, entonces lo que se come es esto. Todo lo de la yaca por dentro es bastante pegajoso, así que abusado, se quedan sus manos llenas de... Pegajosas. De pegajoso, como si hubieras jugado con... Como que si hubieras partido un chayote. No, peor. ¿Peor? Claro que el chayote, el chayote queda blanco y queda como si... No, Che, pues yo la comí así, bueno, con tenedor, pero estaba buenísimo. No, es que esto en sí, esto no es baboso, esto no tiene nada, lo que tiene adentro la pulpa... Es babosita, o sea, tiene babita. Se queda, entonces eso tengan mucho cuidado porque si no van a quedar sus manos muy sucias. Entonces esta es la yaca y la vamos a poner a hervir en agua y nos va a quedar algo más o menos así, que va a hacernos la pulpa, digamos, que va a sustituir la carne. Y tiene un sabor, va a quedar una receta súper agridulce, les va a encantar, estoy segura. Y después vamos a pasarnos a poner, yo ya me adelanté un poquitito, A ver, entonces ahí tenemos los ingredientes, vamos a necesitar tortilla de maíz. Así es. ¿Qué más? Una taza de yaca que ya dijimos previamente cocida, la cebolla, ajo, sal, pimienta, paprika, chile verde, aceitito de coco y prácticamente ya lo que tú quieras ponerle para decorar. Cebolla picadita, ¿verdad? Cebolla picada, así es. Entonces yo me adelanté poquito, puse un poco de aceite de coco aquí en la plancha, puse la cebolla a que se haga transparente y lo que sigue es agregar lo que viene siendo lo que ya cocí, que es la yaca, que es la pulpita y la tengo que dejar a que se cosa, ¿sale? O sea, con una cocción normal. Sí. Y no que se reseque. No, no va a quedar reseca porque es como una carne, como si fuera una ropa vieja, como una carne deshebrada, pero, o sea, no va a quedar reseca. Pero con yaca. Pero con yaca. Sí, entonces. La yaca, ¿en cuánto está ahorita, este, chef? Mira, la que yo compré era como de cuatro kilos y me costó ochenta pesos, pero me salió. ¿Y en dónde la compró? ¿En los mercados? No, fíjate que fui a la playa de fin de semana. Ah, con razón. Y me la traje de allá, pero en el abasto la he comprado y el platito ha de costar como unos veinte pesos. Cuando vamos a Manzanillo, pasando los pueblos, hay mucha yaca. Mucha y hay mucho coco también, yo ahí me paro y la yaca, pero yo pido la yaca más madura. Los puestos de la carretera, ¿dices? Sí, los puestos de la carretera, esa es la yaca. Esa es la que tienen la yaca, sobre todo, y no es cara en los puestos de ahí, que vamos. Sí, no, no es cara, es deliciosa y, ay no, la verdad es que el sabor es único. Muy sabrosa. Es único. Sabrosísima. Sí, es deliciosamente sabrosa la yaca. Entonces, vamos a dejar que se cocine un poquitito y vamos a agregar lo que viene siendo los condimentos. Entonces, no necesariamente se tiene que resecar. Tienes la opción de ponerle jitomate para que se coza un poquitito, aquí jitomate. Le podemos poner un poquito de pimienta. Véngase mi muñeco. A ver, aquí está Oscar ya también. Oscar, naturalmente bella, estamos cocinando, fíjate bien, tacos de carne sin carne, pero ¿con qué crees? Con yaca. ¿Conoces la yaca? Sí, sí la conozco. Es que es sabrosísima. Pero yo no sabía que se guisaba, oye, fue riquísimo. Qué delicia. Qué rico, mira. Ya lo vi. Ay, voy a buscar recetas con yaca. Ya sé que iba a buscar recetas con yaca. Ah, ya sé que iba a buscar recetas con yaca. Sí. Qué delicia. Se me despertó el apetito. Mira, para que hablas de recetas, se puede utilizar desde licuados, desde postres, desde mermeladas. Es como una mermelada, puede ser deliciosa, en lugar como si fuera de piña. Entonces, agregamos pimienta, agregamos sal, vamos a poner un poquito de ajo en polvo. Ajo en polvo. Ajo en polvo. Y vamos a poner lo que viene siendo pimienta paprika. La pimienta paprika, ahorita tiene un boom. ¿Por qué? Porque es un medicamento, casi, como quien dice. Porque tiene muchísimas propiedades. Sí, ayuda mucho a lo que viene siendo las arterias, a las personas que tienen hipertensión, a lo que acelera el metabolismo. Por ejemplo, cuando hace mucho frío, se recomienda comerla porque te ayuda a que mantengas el calor corporal de tus extremidades, tanto manos como pies. Y pues tiene muchos beneficios, hay que incluirla. Mira qué rico huele, ¿eh? Huele delicioso. Cebolla, yaca, jitomate, ajo en polvo, ¿qué más tenemos? Sal, pimienta. Y la paprika. Y la paprika. La paprika, ¿para qué nos va a ayudar? Como decíamos, es un medicamento ya es lo que tiene la... Dígame la paprika. Es muy famoso, tiene muchas propiedades y decíamos hace un momentito que entre mejorar la presión arterial, ayuda mucho también al sistema digestivo, le puse ahorita también un poco de chile verde para que quede como agridulce y también ayuda mucho a lo que vienen siendo los problemas de circulación a las personas que tienen varices, les ayuda. ¡Ándale! ¿Ya oíste? No sabía, no, a mí me falta mucho por invertir. Saber cocinar saludablemente. Sí, sí, sí. O sea, qué padre es el saber cocinar como tú dices, que estar viendo las propiedades, a qué nos van a ayudar, qué tipo de alimentación tengo que dar en la familia para que te protejas de todo y sobre en esta temporada de fríos, de calores, de lo que sea, ¿no? Yo creo que a partir del conocimiento es más fácil incluirlo, o sea, sabiendo los beneficios que te aporta. Y también es importante darle oportunidad a probarlos porque muchas veces se ciegan, se quedan con la idea de que no son ricos. Exactamente, no te imaginas lo rico que saben. Y pues es falta muchas veces cultural o falta de costumbre que pueden estar, no darle oportunidad a nuevos sabores y que les van a dar más aporte nutricional, los van a mantener sanos, se van a quedar con saciedad y van a evitar y prevenir muchísimas enfermedades de las que estamos hablando que son comunes ahorita como el cáncer. El cáncer está tan frecuentemente en personas jóvenes y es lo que se presenta hoy en día, entonces es como lamentable, ¿no? Teniendo tantos beneficios ahora, pues. Así es, a ver. Entonces ya, oye, a ver la primera en la fila, Oscar. A ver, los taquitos. A ver, vamos. ¿Qué torcilla es, chef? Es tortilla de maíz azul. De maíz azul. Ay, a mí la tortilla de maíz azul me encanta. Qué rico. Miren nada más este platillo. Y luego, ¿qué más, chef? ¿Así va a quedar? Le podemos poner poquito de jitomate arriba, nada más para que decore. Qué rico. Y ya le pusimos ahí como para que una pequeña guarnición de pepino rallado para que se vea más bueno. Qué rico. ¿Qué tal? Lo voy a poner. Ahí está. Aquí mero. Miren nada más qué ricura los tacos de yaca. Tacos de carne sin carne, pero con yaca. O sea, esto es riquísimo. ¿Quién va a probar? Yo. Tú vas a probar. Sí, sí. Muy bien. Sí, yo también. ¿También tú vas a probar? Yo quiero. Perfecto. Huele delicioso. Ha de saber más delicioso todavía. A ver, entonces vamos por partes. Un taquito. Aquí están. Nayel, taquito, con más yaca, con más jitomate. Con más chile verde. Miren el pepino. O sea, yo le pondría un poco de pepino. Ay, mira qué padre quedó el pepino. Sí. Muy bueno. Unos espirales. Un súper espirales. Un súper espirales. ¿Cómo los haces así tan largo? Hay una maquinita que es una amarilla que te los haces. Ese es el espirales. Vamos, le voy a probar yo a este de acá. Aguas nomás que no sé si está muy caliente, Nayel. Qué rico. A ver. Enfríalo un poquito, Nayel. Porque si no te vas a quemar. Por favor. Ántalo un poquito y agarro, lo agarro y listo. Ahí va. Una. Ay, qué rico. ¿Está caliente? Sí. Un poquito. Tú, síguele. Mira, hágan de cuenta que parece carne deshebrada. Ándale. Sí. Sí. Muy rico. Es una aleja que agarra la textura de la carne. Exactamente. Y le damos el sabor con los condimentos y evitamos el consumo de carne. Te lo voy a poner acá, Oscar. Que no es que la carne sea mala, pero ya está muy llena de hormonas. A ver, yo te detengo el micrófono. Sigue con tu taquito de yaca. Muy bien. Ándele, ándele. Bueno, vamos viendo. A la una, a las dos y a las tres. No, se te viene así. ¿Qué calorías? Mira, 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 mira. Así no le hace caliente. ¿Está caliente? Está caliente. Qué barbaridad. O sea, te tocó más. Qué rico. Che, pues es que está bien caliente su estufa. Qué barbaridad. Pero ¿cómo está? No hay cien hechos. Buenísimo. Buenísimo. En cuanto a calorías, me preguntaban, pues solamente prácticamente, son la de las verduras que son mínimas, van a ser unas veinte y más o menos de lo de la yaca, han de ser unas cincuenta, van setenta y la tortilla, entre las tres tortillas son cien. Ciento setenta calorías. Y unos tacos normales, comunes, podemos decir que van a tener hasta trescientas, trescientas cincuenta, dependiendo la, 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 la. La forma de prepara, entonces aquí nos ahorramos muchas calorías. Muy bien. Y nos vamos a quedar satisfechos y llenos de nutrientes. Fíjate qué padre. Súper. O sea, todo lo que vamos a comer sin gastar tanto, hay que empezar a comprar la yaca. Así es. Y que venga la yaca aquí a los mercados también. Sí, que se venga a comercializar un poco más. Mientras más la pidas, más fácil la vas a comprar. Nomás no la den tan cara, por favor. Claro que sí. Porque acá en, 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 en este, en la sierra o también acá en las playas te venden la yaca preparada como botán. Sobre todo en las playas. Riquísima. 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 La voy a pedir más seguido. Riquísima. 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 Hay pan de yaca también. ¿Y qué es el pan de yaca? No, más bien, no, más bien a la fruta le llaman fruta de pan. Es otro nombre. Otro nombre. Fruta de pan. Entonces es fruta de pan o yaca. Ay, qué rico. También se puede preparar gelatina, Juanpi. Ándale. Una gelatina, una merezca, nos tenemos que aplicar con la yaca. Así es, es versátil. Qué barbaridad. Muy sabroso. Muy grande. Una grandota, pues, vas a sacar un montón al de recetas porque, pues, para que se termine. Ahora, yo le pregunto, por ejemplo, si compramos una yaca grandota, ya la sacamos, en fin, ¿la podemos guardar? ¿Cuánto tiempo tiene o pierde sus propiedades? Yo la compré la mía hace quince días y vela. Ahí está. ¿Y cómo la mantienes? En el refrigerador, nada más. Sí, pero la pelé despuesito, la pelé una semana después porque la compré un poco verde y todavía está. Está lista. Está lista. Bueno, nos puede durar hasta un mes máximo, yo creo. ¿Cómo se pega? Pelarla, es muy grande y hay que partirla por mitad, pero sugerencia, guantes. Guantes, porque mencionaba hace ratito, la parte del centro tiene como un látex que la mano te queda muy pegajosa. La fruta en sí, el fruto que se come no es pegajoso, pero el látex, tiene como un látex en la parte de enfrente que parece que te quedaron como si hubieras hecho plastilina o pegamento, no sé. Fíjate nada más, ahí está la yaca. Fíjate nada más, ahí está la yaca. Fíjate nada más, ahí está la yaca.